Amityville es el caso más terrorífico de la carrera de los Warren. Lorraine llegó a reconocer que la famosa casa fue el lugar más cercano al infierno en el que ha estado. La casa está localizada en el número 112 de Ocean Avenue, una calle en una pequeña localidad llamada Amityville en el estado de Nueva York. La noche del 13 de noviembre de 1974 comenzó el mito de la famosa casa de Amityville, después de que Ronald DeFeo, un joven de 23 años, dara a sus padres y a sus cuatro hermanos a sangre fría mientras dormía. Se dice que la noche del 12 de noviembre, DeFeo se dirigió al dormitorio de sus padres, armado con un rifle de calibre .85. Primero disparó dos balas a su padre, cuyas detonaciones despertaron a su madre, a la que ultimó también de dos disparos. A continuación se dirigió a la habitación de sus dos hermanos, de 12 y 9 años, y por último entró a la habitación de sus hermanas, que habían sido despertadas por las detonaciones de su madre. Dawn tenía 18 años y Allison 13. La mañana del 13 de noviembre, Ronald se duchó para quitarse la sangre, metió las prendas manchadas en una bolsa y se vistió con ropa limpia. Y como cualquier otro día, se dirigió a su puesto de trabajo en el concesionario familiar, donde también trabajaba su padre. De camino, aprovechó para deshacerse del rifle y la ropa sucia. En el trabajo, Defeo se notaba preocupado, debido a que su padre no llegaba, por lo que comenzó a realizar varias llamadas a su casa. Sin embargo, a todos les resultó muy extraño, debido a que Defeo y su padre no se llevaban nada bien. Defeo regresó a casa y encontró la masacre, y se dirigió a un bar cercano a pedir ayuda. De principio, su coartada convenció a los policías, pero ella en la comisaría, cuando le preguntaron los detalles, Defeo se vino abajo y confesó. El joven aseguró durante el juicio, que las voces de la casa lo habían obligado a cometer semejantes crímenes. La fama de dicha casa comenzó tras esa noche. En 1975, la familia Lutz decide mudarse a la casa, debido a que la habían conseguido comprar a un bajo precio. Ese mismo día en el que se mudaron, comenzaron los fenómenos extraños. Los habitantes de la casa comenzaron a tener pesadillas sobre los estados, con datos que nadie sabía. También se comenzaron a presentar extrañas sustancias en las paredes, y aparecían siniestras habitaciones secretas. La familia intentó practicar un exorcismo a la casa, con ayuda de un sacerdote. Esto lo repitieron dos veces sin éxito. Después de eso, se dice que pasó algo verdaderamente espeluznante, por lo que la familia huyó de la casa, con lo que tenían puesto en la madrugada, 28 días después de haberlo ocupado. Se dice que el sacerdote que hizo el exorcismo a la casa, contrajo una extraña enfermedad, además de que tuvo varios accidentes después de eso. En 1976, Ed y Lorraine Warren decidieron acudir a la casa, a investigar los supuestos hechos paranormales. Lorraine declaró que el caso de Amityville fue el más terrorífico de su carrera. Se cuenta que en esta visita, Lorraine no tenía ni idea de lo que había ocurrido en una de las habitaciones, pero en cuanto entró a la habitación de Ronnie, se paró en el marco de la puerta, y salió diciendo que no podía entrar, porque había un gran mal, y mucha opresión. Parecía como si estuviese sintiendo lo que sintió Ronald. Algunos creen que el mito de Amityville es solo una estrategia organizada por Ronald, que actualmente sigue cumpliendo cadena perpetua en el estado de Nueva York. Sin embargo, esto sigue siendo un rumor. Estaba matado en esa casa de la familia de Fale. Entonces dijimos, sí, vamos a ir ahí, y lo hicimos. Y ese fue el principio de una aventura que no nos olvidamos, una aventura supernacional. Cuando fuimos a la casa ese día, no nos dijeron que era infestible diabolicamente. Y a una escala de 1 a 10, yo tengo que decir que Amityville fue un 10. Amityville fue un 10. Amityville fue un 10. Tiene son las cosas que suceden por mi mundo. Su tours de donde se morrán. Mamães, Amityville.